Gobierno de Tamazula. En una nueva era de trabajo y comunicación, el ayuntamiento que representa José Luis Amés Cuarias, dentro de sus acciones de gobierno, busca de manera permanente fortalecer los lazos de amistad y mejores condiciones de vida con los sectores vulnerables de la población. Día del Jornalero Migrante. El ayuntamiento, en coordinación con el DIF municipal e instituciones de apoyo a este sector, con motivo de la celebración del Día del Jornalero Migrante, invitan al público en general para que asistan este sábado 5 de marzo a la explanada del Centro Histórico al evento que se llevará a cabo con este sector.